No me gusta mucho hablar de esto, hoy hablo de esto, de vez en cuando. La primera situación es bastante clara, no es penalti, ¿por qué? Simplemente porque no toca el balón con la mano. He hablado con Asensio, ¿has tocado el balón con la mano? No. He tocado el balón con el pecho, es verdad que la mano izquierda tenía una posición un poco rara, bastaba cubrir el cuerpo, entonces no engrandece el cuerpo y también si tocaba el balón con la mano se podía tener una duda, simplemente no ha tocado el balón con la mano, lo han inventado. En la segunda situación es un poco más opinable, la regla es bastante clara, si el portero toca el balón con la mano, ahí la tocaba, no había un total control, pero ahí se puede opinar, se puede pitar, no se puede pitar, esto yo no lo voy a discutir. Con lo que me sorprende es el penalti, que ha llegado en un momento muy importante del partido, porque el partido estaba bien encarillado, nos ha costado mucho marcar, hemos jugado un fútbol espectacular, no ha costado recuperar el balón, pero al final el partido estaba encarillado, oportunidad del 2-0 con Asensio, y después esta situación es dos puntos menos en la tabla, no lo sé, porque para ellos podía marcar en una otra situación, esto no lo puedo decir, que no hemos ganado por esto, pero es verdad que este episodio ha afectado el partido, se podía jugar de manera distinta, más contundente, más agresivo, más rápido, pero en este momento de la temporada es difícil tener un nivel muy alto de juego. En este sentido el partido ha sido difícil, pero, como he dicho, con mucho esfuerzo el partido estaba encarillado.